Nos hace falta la licencia ambiental. Pero es que yo a usted ya le di plata para todos esos papeles legales. Todos los papeles están en regla. Nos hace falta la licencia ambiental que no nos la ha querido dar Corpo Arena. Mire, yo a usted, yo a usted ya le di plata para todo eso carajo. Señor, señor, yo propongo sacar a esa gente como sea. Así nos toca usar la fuerza. Como hace que como sea. Candelaria, ¿en dónde va a quedar mi reputación? A ver, señores, tranquilicemos los ánimos. ¿Y qué vamos a hacer con la gente? Pues, darles fiesta. Y vean que tiene toda la razón. ¡Un carnaval! ¡Fiesta! ¡Un carnaval, carajo! No, no estoy de acuerdo. Hombre, con las necesidades de la gente no se juega. La voz del pueblo es la voz de Dios. ¡Suscríbete! ¡Mucha atención! El consejo ha decretado para el carnaval del progreso. ¡Eso! 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 Aquel que no ve barrón el día de hoy será desterrado de la heroica. ¡Eso! 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 A aquel que no beba ron durante toda esta semana, le caerá la maldición gitana. Que no sabe que es la maldición gitana, ¿verdad? Pues que le dé el corte, le quede buscando y no le vuelto a nadie. ¡Muy feliz cumpleaños para ti! Te amo mucho, no sabes la cuenta que me haces. El congreso va súper bien, para el suelo súper fino, sí. Aló, ¿qué va bienito? No, no se preocupe, la velita está muy bien, cuidada. ¡Ay! En el día que estuve pensando, en la mujer que ella se asustó, ya se volvió a nadie de educar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!